Pero obviamente es nuestra invitada y como todos nuestros invitados tenemos la presentación para esta gran artista Nuestra invitada es actriz, directora, productora y docente Estudió actuación desde 1992 con Ana María Campoy Y su principal formación la recibió en Andamio 90 de la mano de docentes como Luciano Suardi Luego participó en seminarios dictados por Juan Carlos Llené, Ricardo Bartís, Cristina Vanegas Y también hizo su paso por Timbre 4 Es egresada de la carrera de dirección y puesta en escena de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático Obtuvo la beca Podestá por el mejor promedio que le permitió trabajar en el Teatro Oficial de Buenos Aires Hola, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo estás vos, querida? Hace mucho que no te veo Este verano no te vimos en Mar del Plata Y por este verano estuvo como accidentado Mar del Plata Ah, bueno, pero yo estaba acostumbrado a tomar un café, por lo menos con Tatiana Mar del Plata Este verano no se pudo porque era... Nos juntamos mañana, no tengo COVID Nos juntamos pasado, no, mirá, tengo síntomas yo Era como un clombo ¿Cómo estás, Tati? Bien, bien, acá estoy, esquivando la lluvia ¿Y tu niño? En casa Ah Así, yo ando por la calle Sí, sí, acá estábamos en comunicación recién porque estaba ahí Salgo del sub, estoy yendo, estoy buscando un lugar para poder hacer la nota Pero bueno, estás ahí ya resguardada de la lluvia y cómoda, ¿no? Sí, me puse acá en el techo del CCK Con un poco de cultura de fondo, ¿viste? Ah, bueno, me alegro Viene bien, eso viene bien ¿Está por trabajar ahí en el CCK usted o anda paseando? No, no, me bajé del sub Ah, bueno, y paró ahí, de casualidad Tampoco es un presagio, mirá Sí, bueno, ojalá, ojalá Sí, sí, seguro Contame, ¿qué sentís cuando, viste, con la presentación, cuando escuchás todo esto que hiciste? ¿Qué se te viene a la cabeza? Ay, se me vienen un montón de imágenes, personas queridas Pensé, cuando nombraste la beca Podestá Que fue la beca que me permitió trabajar en el Teatro Alvear Conocer a Cocho, conocerte a vos, a Miguel Y bueno, digamos, fue para mí un momento bisagra en la vida Y estoy muy agradecida de ese momento Y, viste, lo escuchás Uno lo lee en un currículum y decís, bueno Listo, es un dato Y ese dato contiene un montón de historia, ¿no? Exactamente, historia que uno va forjando Como va forjando vos tu trayectoria dentro de este ambiente teatral Yo recuerdo cuando la conocí a Tati Era muy jovencita, Tati Pero muy jovencita, estaba recién egresada del EMAT No sé cuántos años tenías, 21, 22 Sí, 23 años, creo Era una criaturita recién salida Bueno, hace dos años de eso Ponele Hay una obra bisagra Que, digamos, que rompió toda la estructura De lo que era el musical Off Que fue una obra que protagonizó Claudio Pasos Y que vos dirigiste Y que fue un antes y un después, creo En el musical Off Y también en tu esencia artística Contame un poco de eso Bueno, Cachapá se cumple en 10 años justo De su estreno Así que también, digamos Esos 10 años fueron como un repaso De lo que pasó, ¿no? Desde ese momento hasta hoy Fue un musical que hicimos Sin darnos cuenta que estábamos haciendo música Fue absolutamente inconsciente Y estuvo buena porque fue desde la libertad, ¿no? Que lo creamos, digamos Tengo ganas de hacer esto y se terminó Y yo siento que ahora un poco Después de 10 años de haber transitado Todas las cosas que transité Volví a ese punto Después de la pandemia En crear desde ese lugar, ¿no? De tengo ganas de hacer y lo hago Digamos, eso me permitió la situación límite De la pandemia, ¿no? De haber sentido que Habíamos todo A las personas A las cosas que nos interesaban Y bueno, siento que hoy Me estoy reconectando desde otro lugar Con el público Con el teatro Con los textos ¿Cómo fue reconectarse Con el público nuevamente Después de la pandemia Y de una abstinencia de escenario, ¿no? ¿Cómo fue volver a vivir Esa adrenalina que uno siente Cuando está en escena Cuando está por debutar nuevamente Con una obra ¿Qué sentiste? Bueno, fue muy fuerte porque Cuando volví a encontrarme Con el público cara a cara Fue en el teatro Cervantes Cuando hicimos la función de Idénticos El año pasado Que fue un día Con el Cervantes lleno Y fue muy fuerte, ¿no? Porque de repente, o sea De la nada A una sala enorme Digamos, no podía parar de llorar Y me pasó ahora Con la patria al hombro Cuando estrenamos Que es un proyecto Que veníamos Exponiendo hace dos años Porque se iba a estrenar En marzo del 2020 Cuando me encontré Frente al público Sentí que estaba como No sé, como renaciendo No sé cómo explicarlo, ¿no? Como volver a tener Este encuentro Tan cercano Que parecía Que no iba a llegar nunca No sé si el señor Jordán Se da cuenta Que tira esos teatritos así Cervantes Teatro del Pueblo Tatiana, te quiero hacer una pregunta ¿Vos tenés secretaria? No No, porque yo te quiero mandar Un currículum A ver si alguna vez Me llamás para trabajar Pero siempre te tengo presente a vos ¿Y por qué no me llamás? Porque cuando toma asistencia Usted está ausente Escuchame, Tati Quería preguntarte Que ¿Cómo es esto de O sea, cómo Vas a parar A Bahía Blanca Dirigir Bueno La Comedia Municipal De Bahía Blanca Tiene un concurso Que presenta Una vez al año Que eligen Un material Para el primer semestre Y otro para el segundo Y el primer semestre Lo dirige a alguien De otra parte del país Es un concurso ¿No? Presenté un proyecto De Adriano Atursi Y ganamos Y ahí quedaste Así que Quedé Y bueno Me pasé De febrero Marzo Laburando allá Estuvo buenísimo Conocí un montón De De artistas De De calidad Elevadísima ¿No? Fue un intercambio Reproductivo Y esa Esa obra Sigue en cartel ¿No? Sigue en cartel Hoy se presentan En el Teatro Municipal Pero la propuesta De la comedia Es muy interesante Porque Estrenan en el Teatro Municipal Y después van de gira Por todo el municipio Van a escuelas O sociedades De fomento Otros teatros también Y después vuelven Al Teatro Municipal Para cerrar Así que bueno Estamos ya en el último Mes de funciones O sea que Está buenísimo Porque hace un recorrido Bastante interesante El proyecto Sí Y hay posibilidades De ver Esa obra Acá en Buenos Aires Es mi intención Es su intención Estoy en tratativa Para lograrlo En algún momento Cuando él ya dice Estoy en tratativa Es porque ya Lo tiene casi cerrado Ya lo tiene todo Se hace la misteriosa Pero igual la queremos La humildita Ojalá 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 Estoy acá en el CSK Porque vengo a cerrar Las funciones Esa te voy a contar A ver Venís Vas a cerrar Las funciones ¿De qué Tatiana? De los cómicos Del camino No mentira Estoy mintiendo No estoy acá En el Teatro Astral A punto de cerrar Mi próximo espectáculo Pero bueno Escuchame Contame un poco Del proyecto Que estás Dirigiendo ahora Que es La Patria al Hombro ¿De qué trata? Bueno La Patria al Hombro Es la historia De dos maestras Que vienen De Estados Unidos Para instalar La ley de educación 1420 Laica Obligatoria Y gratuita Y bueno Las trae Sarmiento Con promesas De que le van a pagar Doble De que se va a instalar Todo Y Ellas llegan a Córdoba A la casa De una familia Que las va a recibir Que va a poner La escuela Para que ellas Perdón La casa Para armar La escuela Y para que ellas Vivan Y bueno De repente No llegan Las cosas De Buenos Aires Se arman La escuela Sin bancos Sin biblioteca Mira Una historia Conocida ¿No? Sí, sí Cualquier Parecido A la realidad Es nada Exacto Y bueno Entonces es como Es también la reacción Que tuvo la iglesia Frente a esta ley Y frente a estas maestras Que eran protestantes ¿No? Que con esta información Que te digo Podemos imaginar Que no fue Una gran bienvenida Claro Claro Y bueno Trata un poco De esto Córdoba fue una De las provincias Más radicales En el rechazo A estas maestras Y la historia De estos dos personajes Está aficionalizando Un poco esto Y cómo lo toma El público Bueno Muy bien La verdad Que la gente Esto que vos decís De cualquier semejanza Con la realidad Lo vivencian Con todas las fibras De la emoción Se divierten Se sienten Identificados La verdad Que la obra Tiene bastantes Componentes Lúdicos También Que hace que Que la sobrelleve ¿No? Digamos Estamos hablando De una realidad Terrible Pero bueno Te lo permite Ver y reflexionar Y divertirte Con eso Esta obra Y un poco habla También de nuestra Argentinidad ¿No? Como un poco De reírse De nosotros Y tratarnos Con ternura También Tratando Con ternura Dentro de Ese caos Y ese patetismo Que debe contar También Ciertas situaciones ¿No? Completamente ¿Cómo fue La elección De esta obra? Me la sacó La autora A fines del 2019 Ella la había escrito Después de una investigación Con el Con la beca Creación Del Fondo Nacional De las Artes La escribió En ese momento Y bueno Me la presentó Cuando Cuando vi el título Y supe Que ella era la autora Y el tema De que trataba Me interesó Al Al instante ¿No? O sea Ya sabía Que la iba a hacer Y bueno Después cuando la leí Me empecé a reír Me emocioné Me pasó de todo Dije Sí Vamos Muy bien Vamos hasta que llegó La pandemia Vamos que no vamos Vamos Y luego esperamos Bueno Retrocedamos Bueno pero Llegó la pandemia Y ahí también Te supiste reinventar Porque hiciste Espectáculos Online Online Sí ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, streaming en vivo ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad Que fue muy gratificante Porque primero que Viste que Si no estamos como gatos Enjaulados Cuando No podemos hacer teatro No podemos Ni actuar Ni escribir Ni dirigir Entonces la posibilidad De haber tenido Ese espacio De experimentación Fue genial Y a la vez Como poder decir Bueno Tengo todo el tiempo El mundo Para experimentar Para aprender Un lenguaje Que no conozco ¿No? Para tratar de entender Cómo Cómo hallarme En el medio De esta virtualidad Fue muy Como un disparador De esta libertad Que te decía Que Sentí que retomé De esa juventud En la que vos Me conociste Creo que fue Gracias un poco A la pandemia Y a ese proceso Y el hecho De dirigir En el nuevo Teatro del Pueblo ¿Qué significa Para vos? Bueno El Teatro del Pueblo Es Un teatro hermoso Es un teatro Donde se labura Súper bien Donde te sentís Como Respetado Valorado ¿No? La gente Que 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 se encarga Del espacio Son todas Gente de teatro Y que nos Rebancó Todo este tiempo Que Que no podíamos Hacer nada ¿No? Porque encima Cuando estábamos Por estrenar En abril A mí me sale Lo de Lo de Bahía Blanca Y le tuve que decir Ah no Che Pará Estrenamos Dos meses más tarde Y Y estuvo Buenísimo Lo comprendieron Siempre con Respeto La verdad que Estoy más que Agradecida Con el Pueblo La verdad que Es una sala Hermosa ¿Eh? Sí No yo no la conozco Muy linda Yo fui a ver Lo de Las hermanas Alonso La verdad que Es una sala Muy linda Que está Totalmente Bien equipada Con todo O sea Nos merecemos Los actores Que Tener esos Teatros Y que Funcionan Muy bien ¿No? Sí La verdad que Y tiene un público Propio ¿No? También Que está bueno Que ya saben Que programan Cosas Que les gustan Digamos Que Y cosas hermosas De calidad Claro Cosas hermosas Como La Patria al Hombro Que hay que ir a ver Como La Patria al Hombro La verdad que De los sábados A las 20 Sábados A las 20 ¿Y el valor De las entradas? 1200 El Teatro del Pueblo Tiene una propuesta Que vos pagás Lo que te parezca Desde 1200 Hasta 2000 Puedes pagar Lo que quieras Y después Los vecinos De Almagro Tienen un precio De 900 pesos Y los estudiantes Y jubilados 1000 pesos ¿Y los vecinos De Congreso? No Eso no No llega A Congreso El radio Del delivery Llegó hasta ahí Nada más Bueno Bueno Y esto que Se puede sacar ¿Por dónde? ¿Por alguna página? Alternativa teatral O en la boletería Del teatro En la boletería Eso nos gusta aclarar Porque hay Después de la pandemia Como que hay Algunas salas Que se reestructuraron Y solamente Trabajan con alternativa O sea que se puede sacar Las entradas Ahí en el teatro Del pueblo Que la sala Queda en La Valle 3636 No podés olvidarte La Valle 3636 Para ir a ver La Patria Al Hombro ¿Quiénes son los que actúan? Tatiana Sebastián Pajoni Karina Antonelli Silvina Musanti Lalo Moro Julieta Coria Haru Kesselman Y Juan Subioto O sea Un lindo Lindo elenco Con Muy buenos actores ¿No? Sí Muy buenos Y de distintas generaciones Eso está buenísimo El intercambio ¿No? Y las formas De ver el teatro Es re interesante Eso Y Estoy leyendo acá La ficha técnica El vestuario Es de Ana Nieves La diseñografía De nuestro querido Alejandro Mateo Diseño de luces Soledad Yanni La realización Enseñográfica De Eduardo Pacha Paglieri Y Norma Rolandi Las redes sociales Pablo Lanconi La música original Ronnie Kesselman Fotografía Agustina Luzniak Diseño gráfico Leandro Noer ¿O Noair? Noair Noair Asistencia de producción Verónica Parreño Asistente de dirección Ayrton Santos Producción Lalo Moro Tatiana Santana Coreografía Pilar Rodríguez Rey Nuestra querida Pili Coaching de acento español Ana Nieves Ventura Y la dirección Es de Tatiana Santana La duración Es de 60 minutos Y es Clasificaciones De ese teatro Presencial Adultos La patria Al hombro En el teatro Del pueblo ¿Me olvides de algo Señora Tatiana? No, de nada Estuviste impecable Gracias Estoy aprobado Además Además puso voz El ocultor Que el texto Es de Adriana Turzi Sí Adriana Turzi Estamos como Acercándonos De a poco Acá A las noticias No, a las noticias No, a la pausa musical La tanda Este Que tiene La radio La radio Cuénteme Un poco más Sobre Cuáles son los proyectos Que tiene Si tiene algún proyecto Dando vuelta O no se puede decir nada No La verdad Que le quiero dedicar Mucha energía A la patria Siento que Antes de la pandemia Como que íbamos Un proyecto Atrás del otro Siempre corriendo La coneja Y tengo ganas De disfrutar De ponerle Toda la energía A algo Por ahora Y bueno Después Si En algún momento Me dan ganas Seguramente O sea Siempre fantaseo Proyectos Pero Ahora no hay nada Concreto Porque tengo Mis energías Puestas en la patria Que me parece muy bien Que Que no te desperdigues Porque si estás Haciendo un éxito Hay que seguir Empujando Empujando Y bueno Este Yo A mí no me Extrañas Voy a ir A verlo No sé Soy jubilado No sé Si voy a poder Pagar la entrada Yo lo invito Señor Bueno Gracias No llores Bueno Porque yo La quiero A Tati Quiero ir a ver Pero los jubilados Estamos un poco Limitados Vos sos un jubilado 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 Ah bueno 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 Yo le prometí a Tati Porque o sea Quiero ir a ver La Patria al Hombro Y también conocer El Teatro del Pueblo Que no lo conozco Así que Es hermoso Voy a hacer mi debut En el Teatro del Pueblo Viendo la obra De mi querida Tati Santana Este ¿Seguís produciendo A un señor Que canta tangos O no? En eso estamos Bueno Ahí tenemos un proyecto Tenemos gira europea En Fin de Fin de octubre Ay Re disculpame Así que ¿Nos vamos con toda la familia? Nos vamos con toda la familia ¿No necesitan un plomo? No No Para eso ya lo tenemos Vamos a él Que más Te va a escuchar Ese muchacho Un niñero Lo necesitas Yo cuido muy bien Chicos A mi sobrino Ahí lo puedo cuidar Mientras ustedes Están Organizando Así que Mirá que bueno Que te vas A Europa Está buenísimo Con ese muchacho Que canta Tan pero tan bien Muy bien La verdad que sí Maravilloso Y bueno Yo digo pobre Pobre chico ¿No? ¿Por qué? La madre directora de teatro El padre cantor de tango ¿Qué destino Tendrá ese niño? Le va a salir ingeniero A nuclear Sí Es posible Igual que yo Que está tomando clase De actuación Y le encanta Ah Ah bueno Ya fue Ya fue Bueno Querida La verdad que sabes Que te quiero mucho Que tengo muchas ganas De verte Que bueno El currículum Te lo mando De todas maneras Este Y bueno Yo puedo ir A ver esa obra Yo lo invito Ah bueno Muy amable Por supuesto Dale Mañana no podemos Pero Exacto para menores de edad El próximo El próximo sábado Te prometo que estoy ahí Dale Bueno Los esperamos Bueno Después nos vamos a comer algo rico Es verdad Eso es lo más importante La patria al hombro La dirige Tatiana Santana Que se despide de esta manera El micrófono es tuyo Diga todo lo que quiera Bueno Muchas gracias Por este espacio Siempre es un placer Compartir con ustedes Afuera Abajo Adentro del escenario En todos lados Siempre se agradece El espacio Para difundir Que te escuchen Que podamos reírnos Compartir Así que Los felicito Por este programa Porque lo sigan Manteniendo Y que siempre Esté vivo Les deseo lo mejor Y los quiero Muchísimo Igualmente Pasó Tatiana Santana Por Retintineo De Radio